estamos empezando nuestra caminata desde raíces a valle de bravo pasando por el santuario de las mariposas son como 54 kilómetros de distancia estamos sobre los 3.400 metros sobre el nivel del mar para llegar a los 1.700 metros sobre el nivel del mar y vamos pasando por los sembradíos vemos a las personas en la siembra de papas y vemos a las personas pastando su rebaño nos vamos a desviar de una brecha también baja hacia la peñuela pero vamos a meternos a un collado para poder bajar por un sendero de bosque de hoyameles ya vamos por un tramo de sendero entre los bosques de hoyameles podemos jugar vamos llegando a la ciénaga aquí nos encontramos con un río aquí vemos otro llano otro valle donde vemos a los pastores pastando a su rebaño agrupándonos y compactándonos ya vemos el nevado de toluca también conocido como chinan tecat aquí en el punto de movil agrupamiento esperando a que lleguen los que fueron a cancún continuamos por un sendero de bosque para llegar a los túneles de chinan tecat y de ahí bajar a la peñuela lo bonito de venir a la montaña es encontrarte estos gigantes que ni se inmutan con tu presencia que onda isa como vienes muy bien qué tal cansada o todavía no para nada apenas vamos la quinta parte entonces todavía no la sentimos estamos pasando el primer túnel del chinan tecat seguimos caminando vamos al segundo túnel pues llegamos al segundo túnel de chinan tecat allá en el fondo vemos a los gigantes a los guardianes pues aquí vamos descendiendo de los túneles vamos rumbo a las peñuelas pues estamos llegando a una zona de sembradíos del pueblo de la peñuela en esta zona hay diversos sembradíos llegan a sembrar avena alfalfa papa y aquí se hizo un socavón y del socavón se armó una cascada ya bajamos el pueblo de la peñuela y vamos por la lista vamos hacia la unión de dos cañadas donde se juntan dos ríos para de ahí bajar al pueblo de octotilpan pues aquí estamos cruzando uno de los ríos que bajan de la montaña estamos cruzando por una zona húmeda donde incluso se llegan a haber helechos y si hubieras perdido en la montaña cual de estas hierbas podrías comer comer comer? podrías hacer peté con cual perdón? quinopodio quinopodio pero desde las que ves aquí ninguna? la salvia la salvia desde allá aquí venimos caminando por un sendero que rodea el pueblo de octotilpan entre sembradillos, entre peñas, entre arboledas y vamos avanzando como vienes Josuelo? todo bien que tal? muy bien buena ruta tranquila muy tranquila la ruta? la ruta está muy tranquila ya me cansé la verdad pero se disfruta mucho apenas vamos a la mitad déjame decir seguimos bajando de la montaña por un sendero de octotales aquí hay mucha acícula sobre el camino por ahí se escucha un arroyo veremos que tiene alguna cascada aquí toca caminar como 15 minutos por carretera para llegar al endroje con la carretera que va a haber continuado hacia Valle de Bravo pues vamos a pasar a los pits antes de continuar por la montaña ya vamos estamos aquí en el pueblo de San Francisco Octopilpan donde entroncamos con la carretera que va a Valle de Bravo desde aquí ya vamos a entrar a través de la montaña para llegar directamente a Piedra Herrada pero ¿qué tal estaban los tacos? ah Sancho eres ¿sí? ¿sí? ¿qué pediste güey? de gelcina y de carne en ciudad ahora continuamos por un tramo de brecha en la cual tenemos que avanzar como 5 kilómetros para poder llegar a la entrada de Piedra Herrada y allá al fondo se ve el Nevado de Toluca ¿cómo vienes Brenda? ¿quién? ¿canzada? 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 allá se ve el Nevado de Toluca para que traiga para todo por favor invítalo acá separada de lluvia se vuelve un arroyo ya terminó la subida pues aquí el atardecer ya está dando sus últimas pocas nadas de vida aquí vemos un corral de vacas y toros montaña de piedra herrada donde cada año las mariposas viajan desde Canadá para hibernar ya casi llegamos al lugar de campamento ya llegamos aquí a la zona de campamento ya estamos preparando cafecito siete y media de la mañana y el güero ya está saliendo así de fría estuvo la noche congelada estamos en nuestro segundo día de caminata ahora vamos a hacer un poco de turismo por la ruta de las mariposas parece montañista esa es la actitud chinga pues ya terminamos el recorrido de las mariposas y ahora ya nos alejamos de la parte turística y nos internamos en la montaña para seguir nuestro camino hacia valle de bravo aquí en los pits haciendo una parada técnica estamos en los 2.900 metros por medio del mar vamos terminando la primera parte de pastizal y vamos a empezar a bajar por una cañada el pueblo de Casilla Vieja ahorita vamos a meternos por este collado para seguir bajando hacia Valle de Brauco estamos pasando por un área de pantano para poder llegar al otro lado de la ruta es un área muy complicada para pasar pero es que todo este ya no es pantano y no queda de otra vamos avanzando sobre el pantano pues ya terminamos de cruzar el pantano y ahora seguimos con nuestro sendero hacia Valle de Brauco ¿qué les pareció el pantano? super olía delicioso me frescor los pies pensamos que pudiese salir pero no yo no me doy la mitad aquí vemos el río o arroyo de Capilla Vieja y aquí van los compañeros atravesando el arroyo dándole tratamiento estético a mis tenis ahora vamos a entrar a una zona de bosque donde la temperatura ya nos va favoreciendo nos va refrescando estamos a 5 kilómetros y medio del pueblo de El Temporal donde podremos abastecernos e hidratar aquí estamos llegando a una ranchería en muy pocas casas y su única fuente de alimentación es mediante energía solar aquí venimos bajando por un sendero muy angosto que fue a vegetación muy espesa está un poco lento el descenso porque está muy escapado el sendero el sendero pero aquí vamos pues más borregos no acá este lado gracias ya estamos llegando al pueblo de El Temporal pues aquí en la parada de los pits en el pueblo de El Temporal aquí vemos la fila y el marcador del primer tiempo es montaña 5 caminante 0 son menos de 27 si si ¿te va? ¿tienes gas o? si, todo bien vientos venga estamos pasando por el pueblo de Castellanos estamos a 2 kilómetros y medio de la carretera y son las 5 y cuarto de la tarde pues aquí estamos pasando por un terreno de avena a ver bióloga Alicet ¿qué es lo que se ha sembrado aquí? avena avena ¿y cómo sabes que es avena y no cebollina? porque el cebollín huele la hoja y además su hoja es frita y la hoja es frita y la hoja es frita y barra y aquí vemos sembrado cebada uno de los ingredientes principales del menjurje del hombre la cerveza palabra cuidado, cuidado, venga estamos llegando al pueblo de Acatiplán son las 6 de la tarde estamos a punto de llegar a la carretera tenemos que subir a Monte Alto cruzarlo y bajar a Valle de Brago estamos llegando a la última parte de Monte Alto aquí está el mapa por si nos perdemos ¿cómo vienes Isabela? muy bien ¿cómo vienes Isa? bien, todo bien ¿cómo vienes? bien, bien, todo bien venga bueno muchachos, ¿para dónde es? seguros pues ya vamos aquí por Monte Alto vamos a encontrar el collado del collado vamos a bajar por un sendero poco marcado que es el sendero del guardabosques llegamos al collado de Monte Alto desde aquí ya empieza nuestra bajada a Valle de Brago aquí arribito está el mirador y desde ahí está la espiga de los parapentes vamos a comenzar a bajar por la ruta del guardabosques es un sendero que casi no se ve y allá abajo ya se ve el pueblo de Valle de Brago costamos como a menos de media hora llegamos a la primera casa de Valle de Brago es un poco más de la cita de la noche desde ahí nos faltan como dos kilómetitos para llegar al centro de Valle de Brago pues ya llegamos a Valle de Brago ahí vienen bajando los compañeros después de casi 60 kilómetros vamos a Valle de Brago, venga esos 54 hay que ponerle 60, ¿eh? ¡Ea, ea! ¡Qué emoción! venga, 60 kilómetros aguas, aguas, suelto, van a... pues todos completaron la ruta raíz en Valle de Brago a través de diferentes caminos de senderos y están aquí todos los rubros de la montaña y vamos a tomarnos la foto grupal ya para terminar esta aventura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!